Propiedades y beneficios del gazpacho andaluz Entre la multitud de productos que prometen increíbles efectos para nuestro cuerpo e incluso la eterna juventud, se encuentra este plato tradicional del sur de España, ya que tiene numerosas ventajas saludables. El gazpacho es una bebida refrescante y nutritiva, uno de los grandes símbolos de la dieta mediterránea, y aunque se tome durante todo el año, su consumo aumenta en épocas de calor. Esta sopa fría combina de manera magistral los vegetales, el agua, la sal y los ácidos grasos esenciales del aceite de oliva. Principales propiedades del gazpacho Ayuda a reducir la presión arterial Tiene gran poder saciante, bajo en calorías, hidratante y nutritivo Aporta fibra, favoreciendo el tránsito intestinal y limpiando nuestro organismo. El gazpacho está compuesto por tomate, pepino, pimiento verde, ajo, aceite de oliva virgen, agua, pan, sal y vinagre. Para entender por qué el gazpacho es un superalimento, vamos a hablar de las propiedades de algunos de sus ingredientes. El tomate, rico en vitaminas y minerales, así como compuestos fenólicos y ácidos orgánicos, como el ácido cítrico, oxálico y málico. Igualmente, contiene licopeno, un pigmento responsable de su color, de alta biodisponibilidad y capacidad antioxidante, que evita la producción de radicales libres, responsables de la destrucción de las células y del envejecimiento prematuro. Su acción depurativa contribuye además a mantener la piel tersa y libre de impurezas. El pimiento, destaca por su alto contenido en vitamina C y vitamina B6. Estas vitaminas son beneficiosas para nuestra vista, piel, oído y aparato respiratorio. Nos ayuda a reducir los síntomas del resfriado y a combatir enfermedades como el estreñimiento y el hipertiroidismo. Recomendable durante la menopausia, ya que la vitamina C ayuda a reducir los sofocos. El pepino es un excelente diurético, bueno para nivelar el ácido úrico, recomendado para las personas que padecen de hipertensión o de retención de líquidos. Es muy rico en celulosa, por lo que es preciso masticarlo correctamente para evitar indigestión. Es un buen reparador de la mucosa presente en el intestino, siendo también muy bueno para proteger el estómago. 1. Ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo. 2. Mantiene nuestras defensas en buen estado por su contenido de vitaminas del complejo B, específicamente B3, B5 y B9, hidratos de carbono, grasas y proteínas buenas. 3. Protege de resfriados por su contenido en vitamina C, así como ayuda a cicatrizar heridas. 4. Retrasa el envejecimiento de la piel y de las células por sus vitaminas A, C y E. El ajo, fuente de vitaminas, nos ayuda a prevenir y curar todas las enfermedades de las vías respiratorias. Se utiliza para eliminar parásitos, ayuda a quienes padecen de ácido úrico y actúa como protector en la calcificación de las arterias. Previene la hipertensión y la mala circulación, ya que tiene una acción hipotensora. 5. Es estimulante diurético y espectorante. El ajo ayuda a eliminar los viejos residuos que van quedando en el organismo. Sus enzimas favorecen una buena síntesis de los ácidos grasos, ayudando a bajar el colesterol malo. Tiene un alto contenido de fósforo y azufre, por eso se destaca como un sedante especial para los nervios. Aconsejan comerlo crudo, ya que cocido pierde más del 85% de su efectividad. El aceite de oliva virgen es un alimento con alto contenido en sustancias antioxidantes y vitaminas, especialmente vitamina E. También es rico en compuestos naturales como los carótenos y polifenoles, así como en omega 3 y 6. Regula los niveles de colesterol en sangre, mejorando a la vez las enfermedades cardiovasculares y arteriosclerosis. Mejora la digestión, las funciones metabólicas y el desarrollo cerebral. Favorece la formación de membranas celulares y del tejido cerebral. Mejora la absorción de calcio, magnesio y zinc, por lo que es de ayuda en el crecimiento óseo y evita problemas de osteoporosis. Mejora la absorción de los micronutrientes liposolubles como la vitamina A y la D. Actúa como antioxidante y disminuye el envejecimiento de la membrana celular gracias a su contenido en vitamina E. El gazpacho, al prepararse con todos sus ingredientes en crudo, conserva todas las vitaminas y minerales de las verduras que hemos añadido, aportando grandes beneficios a nuestra salud. Y además, está riquísimo. Os dejo un enlace de la preparación de este estupendo plato tradicional. Si te ha gustado, puntúa el vídeo dándole al dedo que apunta hacia arriba. Muchas gracias. Os espero en el próximo. Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal!